Lágrimas de amargura vierten mis ojos, lágrimas tan amargas como el ayer. Al ver que en mi existencia sólo desfocos quedan de nuestro idilio del ayer. Quedan de nuestro idilio del ayer, dime si eres dichoso como yo ansío. Si otros labios te besan con frenesí, si es la obsesión enferma de tu extravío. Ya ni siquiera en sueños piensas en mí. Lágrimas de tristeza dejó tu olvido, sombras que hacen más negra mi soledad. Fuiste como ave inquieta que deja el nido, para cruzar del cielo la inmensidad. Dime si en los azares de tu jornada, vuelas acaso en busca de algún querer. O si al pagar sin rumbo y abandonada, con las alas rendidas quieres volver. Con las alas rendidas quieres volver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.